La violencia sigue arrebatando la vida de los estudiantes en El Salvador. Ayer un estudiante de 13 años de la Escuela República de Brasil en esta capital fue asesinado a metros del centro educativo. Al parecer se trató primero de una privación de libertad y posteriormente se informó que se encontró el cadáver de este menor en esta zona. Al parecer el menor no pertenecía a la zona, sino que pertenecía a una zona del sector contrario. Regresamos para conocer cuál es el panorama en cuanto al tema de seguridad en los alrededores. A pesar que la muerte los rodea, aquí no existe el plan Escuelas Seguras. Aquí nunca han tenido seguridad ustedes afuera. Fíjense que este año no, no le voy a mentir, no hemos tenido este año seguridad. Seguridad. Ellos vienen este día, ellos vienen pero trabajan con charlas de prevención. Están asignados todos los martes. Pero lo que es netamente seguridad, lo que usted, si no, el año pasado sí. Intentamos hablar con la máxima autoridad del centro educativo, pero no fuimos atendidos. Podríamos hablar con la señora directora. No, fíjense que ella no está. ¿Y el subdirector? Sabiendo él en la situación que estamos, hubiera puesto seguridad en la entrada y salida, pero a ellos no les interesa la vida de nadie. Solo su vez. Luego del sangriento hecho, padres de familia, alumnos y maestros solicitan ayuda pronta de las autoridades de seguridad, pues la delincuencia los acecha. Con imágenes de Daniel Pérez y Ronnie Rivera, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.